Con sabor, Natalie Silvana Sé que estás viviendo con la mujer que no amas Ay, sé que quisieras volver a estar conmigo Sé que fue una noche de tragos y comida Los que en el amor te dejaron confundido Y caíste entre sus brazos para siempre Y hoy lamentas estar viviendo con la mujer que no amas Si solo un poco me hubieras respetado Y de nuestro amor te hubieras acordado Hoy no estuvieras viviendo del pasado Ni maldiciendo a quien está a tu lado Si solo un poco te hubieras respetado Y de nuestro amor te hubieras acordado Hoy no estuvieras viviendo del pasado Ni maldiciendo a quien está a tu lado Ya no puedo creerte, solo soy tu pasado Trata de ser feliz, con quien está a tu lado Ya no puedo creerte, solo soy tu pasado Trata de ser feliz, con quien está a tu lado Así se pagan los errores de la vida Viviendo del pasado de un amor que no se olvida Ya no puedo creerte, solo soy tu pasado Trata de ser feliz, con quien está a tu lado Ya no puedo quererte, solo soy tu pasado Trata de ser feliz, con quien yo está a tu lado Por un momento de una loca aventura Perdiste mi cariño y hoy lloras como un niño ¡Nadali Silvana! Si solo un poco me hubieras respetado Y de nuestro amor te hubieras acordado Hoy no estuvieras viviendo del pasado Ni maldiciendo a quien está a tu lado Si solo un poco te hubieras respetado Y de nuestro amor te hubieras acordado Hoy no estuvieras viviendo del pasado Ni maldiciendo a quien está a tu lado Ya no puedo quererte, solo soy tu pasado Trata de ser feliz, con quien yo está a tu lado Ya no puedo quererte, solo soy tu pasado Trata de ser feliz, con quien yo está a tu lado Así se pagan los errores de la vida Viviendo del pasado, de un amor que no se olvida Ya no puedo quererte, solo soy tu pasado Trata de ser feliz, con quien yo está a tu lado Ya no puedo quererte, solo soy tu pasado Trata de ser feliz, con quien yo está a tu lado Por un momento de una loca aventura Perdiste mi cariño y hoy lloras como un niño Trata de ser feliz, con quien está a tu lado Con quien yo está a tu lado Trata de ser feliz, con quien yo está a tu lado